Él venía de hace 16, cuando tenía 16 años, jugaba al fútbol y se lastimó la rodilla, se la quebró prácticamente. Estuvo como 60 días haciendo reposo y como era joven, siguió con rehabilitación hasta que, bueno, pasaron los años y el problema siguió teniendo. Desde ahí además no pudo jugar más al fútbol, simplemente quedó con ese tema. Ahora, el otro día, cuando vino acá a la reunión, recibió ese milagro, el hueso, hoy contaba el pastor, se le salía fuera de la rodilla. ¿Y qué pasó? Julio, decís que a los 16 años tuviste un accidente. Claro, fui a jugar a un lugar donde no tenía que ir y, digamos, era un sábado y el martes o miércoles teníamos que ir a probarnos con el hermano de una chica que se concurre acá a un club. ¿Jugando a la pelota? Jugando al fútbol. Al fútbol. Bueno, y sento, digamos, ese sábado ahí y, bueno, con un rosa así, viene un chico, me pegó una patada, me tira 10 centímetros atrás la rodilla. ¿10 centímetros se corrió la rodilla? Para atrás, sí. Bueno, me lo llevan al médico, me dijeron, hasta acá llegaste. Y, bueno, estuve 60 días con, digamos, así con un hueso. Después de los 60 días me sacan el hueso, con otros 60 días más porque se podía correr un líquido que, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que va en la rodilla. Y, bueno, me acostumbré. Ya, no andaba en bicicleta, caminaba lo justo. Digamos, las actividades físicas tuviste que dejarlas. Y sí, era poco y nada. ¿Y qué consecuencias tenías a través de eso? Dolor terrible. Los dolores. Hoy ha cambiado mucho porque hoy hay, digamos... La ciencia ha avanzado en ese tiempo. Claro, totalmente, porque hay magneto. ¿Y qué es lo que vos tenías? Yo tenía un sobrehueso, me había quedado, y me hacía mucho ruido cuando yo hacía así. Lo movía en la rodilla. Y la rodilla floja. Sí. Porque los ligamentos cruzados estaban totalmente estirados. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ese dolor? ¿Cuántos años? 20 años, 23 años. ¿23 años con ese...? Yo jugaba un ratito así y ya estaba porque me hacía doler, no podía jugar. ¿Y en tu trabajo? No, terrible, terrible. Yo le dije que viajo al sur y cuando hace esos fríos, yo lo que sentía era mucho la rodilla. El dolor de rodilla ya estaba acostumbrado. ¿Y el domingo viniste a la reunión? Un miércoles, el pastor baja así y viene y me ora en los pies y me dice, vos quédate tranquilo que la rodilla se va a curar. Yo con fe porque yo decía, quería un milagro para mí. ¿Y en esos días qué sucedió? Bueno, no, el domingo la pastora empieza a orar por la rodilla, por las rodillas, los huesos. ¿Tuvieras tenías el dolor y tenías sobre el hueso hasta el día domingo? Sí, sí, hacía ruido, ruido. Y bueno, y la pastora empezó a orar, ahora, ahora, digamos, me dijo, yo digo, esa bendición no me la voy a perder porque es para mí. Bueno, y estaba ahí, me voy y me pruebo en la silla y se me caían las lágrimas porque no hacía más ruido, el sobrehueso que tenía se había ido para adentro y yo dije, señor, gracias. ¿Y qué es lo que no podías hacer? ¿La pierna cómo podías moverla? ¿Hasta qué? No, no, yo no podía jugar, no podía correr rápido. ¿Moverla, levantarla? No, ahora sí, no, ahora sí, no lo tengo más. ¿Y esos dolores moverla? ¿Y eso que vos tenías acá? ¿Esto vos podías hacer moverlo? No, no podía hacer esto, no podía hacer esto. No podía hacer nada de ese movimiento. No, no, no. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo me quedé sorprendido porque yo nunca había tenido así una sanación, digamos. Sí, una vez tenían dolor en el tobillo, pero el de la rodilla yo me habían dicho que ¿Eso vos ni lo creías a que podía suceder? Había que operar. Había que operar. Y el señor esa misma noche, ese mismo domingo, al pasar hacia adelante, al recibir la palabra, al tomar con fe, Dios te operó. Totalmente. La verdad que uno escucha tantos testimonios y tantos milagros y uno le da gracias a Dios y cada milagro es un milagro, cada persona, cada sanidad. Pero en la campaña es cierto, yo estaba ahí y él me dice, yo quiero que Dios me sane la rodilla. Digo, Dios lo va a hacer. Y cuando movía la rodilla, aparte del hueso, que sonaba como él dice ese ruido, este huesito aquí se saltaba para afuera. Yo lo tocaba con la mano, es como que algo se salía del lugar, pero como tres centímetros. Y el domingo, cuando él daba el testimonio, el hueso estaba en ese lugar y todos esos ruidos, yo quiero que me vea la rodilla ahora. Sí, ¿eh? O sea, de los 16 años, más de 23 años, 10 centímetros se le desplazó la rodilla. Lo operaron, lo ayudaron. Cuando, en tu trabajo, te costaba muchísimo. Terrible, no, los dolores, solamente yo sé los dolores que he pasado. Tanto a los 17 años que yo veía a los pibes como jugaban, tengo el caso de Martín Sandoval, el hermano de Patricia. Con ese chico no teníamos que ir a probar. Bueno, él llega a jugar. Bueno, y yo no nos pude llegar. Bueno, y mirarlo a los pibes como jugaban y eso cuando era pibis. Y después ahora, de grande, que voy a decir, parar cada 3, 4 horas porque te duele un montón. Más en tu oficio de conducir, ¿no? Moviendo las piernas. Totalmente. Bueno, ahora me abuso, ahora corro, camino 6 kilómetros por día, corro 2 y... Y todos esos huesos que hacían ruido, ese hueso que se salió del lugar... Te doy mil gracias, pastora. Mil gracias, porque yo tomé ese milagro. Mil gracias. Déjame un aplauso al Señor, ¿no? Correbro a Dios.